Ah, ya perfecto. Papi, ¿qué te parece ya? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Nuevamente, un gusto saludarlos y empezar este programa. ¿Cuál es, Cristian? El número 5 ya, ¿no? Este es nuestro quinto episodio de La Palabra del Vinilo, donde nuestra única religión es la música. Volvemos a profesar esta mágica palabra para nuevamente hablarles sobre temas específicos del rock o de alguna banda. Sí, por supuesto, de eso se trata esto, es una conversación, gracias a las redes sociales, en este caso Facebook Live, por supuesto con el soporte técnico de Factor 80, está nuestro amigo ahí, James Pino, dirigiendo este programa, podríamos decir, online. Y hoy día nos vestimos de etiqueta, tal vez no literalmente, pero sí nos tomamos un tiempo para hablar de una tremenda banda. Cristian, por favor, introdúcenos un poquito, ¿de qué se trata? Ya lo anunciamos en los afiches de Instagram, de Facebook, ya en los banners de las páginas de nuestro fanpage, y le vamos a hablar sobre una gran banda que nace casi a fines del, o en la segunda mitad de la década de los 70, y que es una banda que ha tenido una gran influencia en gran parte de la música de los 80. Le estamos hablando de la banda Toto. Toto es una banda compuesta por tremendos músicos, y no exagero, ¿por qué? Porque son literalmente tremendos artistas. No sé qué opinión tiene usted. No, por supuesto que sí. Te iba a comentar de que pasa que nosotros que estamos haciendo un reconocimiento en parte del programa, en reconocimiento a los grandes músicos que están plasmados en discos de vinilo, que son una seguridad de que el vinilo va a sonar excelentemente bien, porque son discos excelentemente producidos. El caso de Toto, además de ser excelentes músicos, son productores. Son productores músicos. Entonces, aparte de su instrumento de ejecutarlo, tienen otra visión de la música. Ellos se preocupan del detalle, porque eso lo puede encontrar uno en los discos de Toto, por ejemplo, que es un montón de detalles técnicos, de ejecución de guitarra, cómo suena una guitarra, cuánto dura un solo, cómo suenan las baterías, y un montón de cosas musicales, de producción musicales, que son francamente un deleite. Exactamente. Ahora, uno de nuestros afanes haciendo este programa es, aparte de rendirle el mérito correspondiente y el tributo, porque deben ser reconocidos, y lo hemos comentado en programas anteriores. Sabemos que, cuando hablamos de Electric Light Orquesta, sabemos que Jeff Lime va a tener un reconocimiento póstumo, a veces, como suele suceder, y nosotros también estamos tratando de colaborar, que no suceda eso, sino que empecemos a valorar la música y el aporte de ellos, hoy en día, que están vigentes y que están trabajando. Bueno, Toto no existe hoy en día como banda, pero su trabajo está plasmado ahí, y cada uno de ellos sigue trabajando de forma independiente. Efectivamente, así es. Con una larga trayectoria de alrededor de 19 LBs, de los cuales son 5 o 6 en vivo, y 13 álbumes de estudio. Tendríamos prácticamente una tarde para hablar de ellos, pero por temas de tiempo, estimo conveniente de que, en esta ocasión, lo acotemos a una primera parte de la discografía, que pudiera ser todos los LBs que alcanzaron a salir prácticamente en vinilo. Pudiéramos hablar hasta 7th One, que yo creo que amerita esta primera etapa de la banda, en donde hay un gran cúmulo de hits, de éxitos y de canciones consagradas. Ya, pero vamos a partir haciendo primero un barrido hasta 7th One, donde hay un cúmulo de canciones ultra conocidas. Ya, partiendo desde el Toto Debut, que es este disco con la espada y color medio azulado morado, tenemos un disco que se ha consagrado a través del tiempo. Yo estimo que es uno de los grandes debuts de las bandas de rock. ¿De qué año es el Toto? 1978. Perfecto, ya. 1978. Entonces, esta banda conformada por un vocalista, Bobby Kimball, y grandes otros artistas como Steve Lugater en la guitarra, el mismo Jeff Porcaro en la batería, Steve Porcaro en los teclados, y David Page. Además de un bajista, David Guttenham, que es también un gran artista y un gran colaborador, y que a través del tiempo, todos estos artistas se consolidaron por tener una gran cantidad de colaboraciones en la producción musical y en la ejecución de instrumentos en gran parte del sonido de los 80. Y aquí no estamos exagerando, porque ¿qué ocurre? Que estos artistas han colaborado con tantos artistas y tantos artistas que conocemos, que ya los vamos a nombrar por ahí, que en parte se les dé el sonido que escuchamos en los 80. Sí, de hecho, y haciendo un poco de historia, esta vez, y para sorpresa, no, no para sorpresa, no son ingleses, no son ingleses. Exacto. Toto es una banda norteamericana, ¿no? Sí, y ahora, resulta que ellos no se conocen, se conocen en la grabación, siendo músicos de sesión de otro disco, de, no recuerdo en este momento el nombre, pero si tú te acuerdas, podrías aportarlo, o si de los amigos que están en sintonía, que nos están viendo, ¿se acuerdan cuál fue el primer trabajo en la que participaron los músicos de Toto? Y es en esa sesión de grabación, es donde se conocen los músicos, y deciden formar Toto. ¿Ya? Entonces, podemos entender de esa forma, en por qué Toto 1, ¿cierto? El primer disco, trae tremendos hits, y es un disco absolutamente recomendado, ahí está Holden Line, ¿cierto? Georgie Polly, y otros más por ahí. Podemos pedirle a nuestro señor director que ponga el track 1, por favor, del LP 1, para que la gente se vaya poniendo en contexto, ¿de qué se trata este disco? Yo creo que todos conocen estos acordes, ¿ya? y Holden Line, siendo el primer sencillo que aparece de este disco, la rompe, ¿ya? Literalmente, la rompe, ¿ya? Dentro de ese disco, bueno, tenemos también otros grandes, excitados, ¿ya? Así que, cuéntame. Me ayuda, me ayuda Google, me ayuda Wikipedia, ¿cierto? Y Stilidan, así se llamaba. Stilidan. Stilidan, claro. Era un grupo, ¿no? De Nueva York, y ahí dice que los músicos de Toto eran frecuentemente participados en la grabación de esta banda, ya sea en producción, como en la ejecución de varios instrumentos musicales. Efectivamente, dentro de las colaboraciones que tuvieron los músicos de Toto, la banda Stilidan los tuvo como guitarristas y tecladistas en grandes discos en Can't Buy a Thrill, ¿ya? Can't Buy a Thrill es un tremendo disco de los de Stilidan y de ahí se extrae una canción que es archiconocida que se llama ¡Ah! Se me fue el nombre, disculpen, se me fue el nombre de la canción de Stilidan, ¿ya? Pero es ultra conocida, me voy a acordar de ahí, la tenía en la Buntra Lengua, ¿ya? Y también en otro álbum el Process Logic, ¿ya? que es posterior del de LP es más reciente, ¿ya? Pero como tú dices, las colaboraciones en general, hay muchas, hay muchas artistas que han sido colaborados por ellos, por ejemplo, te voy a mostrar un disco que a lo mejor, o un artista que a lo mejor tú ni te imaginas, es la bella Olivia Newton-John, Olivia Newton-John, ¿ya? Aquí Steve Lugater se luce en el álbum Totally Hot, y Totally Hot es un disco que tiene la canción A Little More Love, ¿ya? Que es un tremendo hit del año 1980, ¿ya? Ahí Lugater se luce. Bueno, por todos también es conocida la participación en Thriller, que ya la vamos a comentar también, así que, no sé qué tal, ¿cómo puedes contar? Michael Jackson, y de Jackson. Sí, bueno, como hemos dicho muchas, muchas veces, esto es lo bueno de analizar un poco más allá del disco mismo, de la música, sino que también todas las historias que están relacionadas con esto, entonces, se producen ahí algunas cosas como bastante sorpresivas, hay gente que no, hay gente que desconoce, por ejemplo, que el baterista Jeff, Jeff es por caro el baterista, ¿cierto? Sí, con su hermano, Steve es, no sé, Jeff es el baterista, participa y es el que ejecuta la batería en el tema Mother del disco The Wall de Pink Floyd, que está tocando ahí, tal vez puede ser para sorpresa de mucho, no es Nick Mason, absolutamente no es Nick Mason, Nick Mason participó muy poco en las grabaciones de The Wall, Jeff Pocaro, por caro, perdón, el que toca la batería en el tema Mother de The Wall en el disco Exactamente. Son cositas por ahí que... Sí, muéstranos el disco por favor, que este, ¿qué disco es este? ¿Cómo? Mira, este, aquí tenemos la carátula, bueno, de nuestro disco de colección, nuestra colección propia, ya que es el disco debut, ¿ya? y este disco, ¿qué tal es este disco, Trini? Es bomba. Es un bombazo, ¿cierto? Un bombazo. Sí, Christian, datos, como decíamos, esos pequeños ratitos, la espada, ¿por qué la espada? La espada, la espada, es un símbolo, ¿ya? Es un símbolo que ellos acuñaron, pero no, no lo tengo muy claro el por qué logran plasmarlo tanto en este LP como en el 7-1 o en otros, ¿ya? En Aedra también, en el segundo LP también aparece una espada, ¿ya? Lo que sí también es misterioso es el origen del nombre, ¿ya? El origen del nombre Toto nunca ha estado claro, ni siquiera entre ellos ha estado bien definido el origen de cómo llegaron a ese nombre. Sí, porque hay una especie de controversia ahí entre Lucheyker y Pórcaro, ¿no? Sí. Claro, algunos creen que se tenga el nombre del perro de Mago de Oz, sí, pero eso lo descartan absolutamente. Claro. Y qué pasa que es una banda que es una banda de tantos estilos que en un comienzo pensaron que Toto representaría la palabra Totus, que es totalidad, o que abarca todo, ¿ya? Pero tampoco hay algo así tan concreto. Lo que sí es una respuesta más acertada o lo más cercano a la realidad, una vez que tanto Steve Lucheyker fue entrevistado por un medio nacional que es Rockaxis, comentó acerca de esto, ¿ya? Y el asunto era que inicialmente ellos cuando se juntaron nunca pensaron en un nombre para la banda y se encontraron de que cuando hicieron las grabaciones el ingeniero el ingeniero de sonido a cargo de encontrarlo de hacer las mezclas y de hacer el trabajo de mesa colocó las cintas y las marcó. No se le ocurrió más que nada que la palabra Toto. Y todas las cintas que grabaron ellos, todas las grabaciones le fue poniendo Toto. Entonces llegó el momento en que tenían que editar el álbum y ya pues ¿cómo nos va a llamar? Se quedó ahí dando bote. Y qué pasó que el ingeniero les dijo ya pero yo lo único que tengo son su grabación y todas están rotuladas como Toto. Dejémosla como Toto. Y eso fue así de sencillo fue el origen y la explicación de por qué tienen ese nombre. Y así todos aceptaron y quedó por Toto. Cosa que Luke Ester nunca estuvo de acuerdo y dice que prácticamente siempre ha odiado ese nombre. Sí, eso quería comentar que Luke Ester siempre ha dicho que nunca le ha gustado el nombre. Christian, mira qué bueno que estemos en... Mejor dicho, es bueno que nuestros amigos estén compartiendo con nosotros y se agradece un montón. Esa es la idea, esa es la idea de esto, que haya interacciones solamente seamos nosotros los que estamos hablando acá. y quiero aprovechar porque hacen varios comentarios pero voy a comentar esto que tiene que ver con el tema y tal vez no lo habíamos pensado y puede ser. Nos dice Mendoza Giovanni que está ahí comentando en el... Sí, dice que la espada puede ser la T puede representar una T y en el fondo la O dice digo yo pero no es mala su tesis para nada tiene sentido tiene sentido sí entonces haciendo el comentario este vamos a aprovechar de saludar a los amigos que están ahí viendo este programita que hacemos con mucho cariño ¿cierto? y vale decir que es una conversación no somos eruditos no somos especialistas sino que solamente compartimos lo que sabemos lo que averiguamos lo que leemos somos entusiastas somos entusiastas justamente así que están todos absolutamente invitados a colaborar con información con lo que tengan bueno Cristian Soto desde Puerto Natales hermoso estuvimos en Puerto Natales no, no estoy en Puerto Natales Puerto Varas perdón me confundí Puerto Varas ojalá pero Cristian está en Puerto Natales hoy hablé con él así que el sentido igual le había comentado parece del programa hoy hablé con él vía Whatsapp así que le envío un gran saludo él tiene a su familia en Los Ángeles él radica en Los Ángeles pero trabaja en el sur yo creo que es uno de mis amigos y clientes más australes que tengo así que le envío un gran saludo a Cristian debe estar muy con mucho frío por allá claro un gran seguidor Rodrigo Sandoval también claro Rodrigo también si nos dice lo que ya veníamos comentando buenos músicos de ficción más que buenos excelentes excelentes Luis Núñez desde Puerto Montt desde Puerto Montt esperamos que pase toda esta situación ¿no? que actual y que podamos volver a nuestra gira por decirlo de alguna forma a nuestra expo porque una de las cosas es que nos gustaba ir hacia hacia afuera y poner todos nuestros discos ahí a disposición a disposición Jorge Mendes un gran saludo a nuestro amigo Jorge Mendes también un gran una edición chilena de Toto buena buenísimo buenísimo ya Rodrigo Sandoval comenta aquí Donald Feigen Lee Redimá Michael McDonnell entre otros buenísimo Mike Porcaro tiene muchos trabajos también Jeff Porcaro Luis Miguel Logan Money Leo Sawyer y un largo etcétera así es lo digo un largo etcétera voy a mencionar algunos dentro de los apuntes que tengo porque tengo mi memoria cada vez es más corta y de ahí voy a mencionar las colaboraciones hay también aquí un saludito dice Francisco Esteban Núñez Ávila perdón llegué tarde ningún problema que no se vuelva a repetir nomás nosotros igual partimos como 5 minutos más tarde disculpado no tenemos cara para poder criticar Giovanni Mendoza ah ya la T y la O ya Hola Notes Madonna Benny Mardones las colaboraciones de los músicos de todas sí por supuesto sí así es así que vamos a hacer un pequeño barrido de la discografía luego el año 1979 viene el segundo LP que es Hydra ya y de ahí se destaca una gran canción por favor soy director el track 5 del disco 2 ya no sé si alcanzo a escuchar no escucho bien otro tono pero ahí está St. George and the Dragon es un tremendo tema ya ese disco es parte también de una es como parte de una película ya hay una carátula azulada y ahí hay un hombre me parece mucho que es Luke que está con una espada ya luego el tercer el tercer disco que es Turnback ya que es un disco blanco con una carátula así y aquí el estilo cambia un poquito hay una inspiración más tirada al rock a las guitarras ya desaparecen un poquitín los teclados y hay una inspiración hacia Pink Floyd ya aquí este disco en lo personal a mí me gusta bastante a pesar de que no es un disco muy popular yo creo que mucha gente muy poca gente lo ha valorado ya es un disco que dentro de la producción es como se le denomina que es lo más bajo ya pero todos sabemos que una de las consagraciones de Topo llega al año se puede decir que es un disco bajo porque tal vez no tiene los éxitos que tienen los discos anteriores pero sigue manteniendo una calidad de sonido y producción musical como en todos los discos de Topo en ese aspecto no es un disco más bajo técnicamente sino que es un disco tal vez más bajo porque no tiene tantos hits en ventas exactamente y uno tampoco puede dejarse sí, sí y ojo y es parte también de lo que nosotros queremos mostrar en este programa que no hay que dejarse llevar mucho por esas críticas en relación a lo que es ventas porque un disco tiene vida en sí mismo ya un disco existe en sí mismo no podemos decir que una pintura de no sé de Dalí es mejor que la otra puede que alguna pintura se entienda más o guste más por un montón de factores pero no podemos decir que en este caso que un cuadro es mejor que otro y pasa lo mismo con los discos no podemos decir que este disco es mejor o es peor Toto mantiene una línea de calidad de producción que no hay disco de Toto que suene mal va a sonar todo excelente va a ser un deleite escucharlo sean hit tenga hits radiales o no los tenga en su en el disco correspondiente al parecer algo pasó no sé si estoy transmitiendo pero sigo conversando total no hay problema con esto el director quiere comunicarse quiere mandar mensaje pero lamentablemente no lo estoy escuchando y no sé si estoy al aire o no bueno son cosas que suceden en estas transmisiones así que voy a seguir comenzando acerca de Toto repasando un poco surgen nacen en el 78 se conocen en la grabación de discos de Estilidad y deciden formar Toto y salen con un tremendo disco que es el Toto 1 el disco azul con la espada donde está Hold the Line que fue un bombazo Giorgi Borgi que es de una calidad exquisita que se podría decir que también son prácticamente progresivos empiezan a agregar un montón de cosas al rock ¿no? sinfonía acordes progresiones un montón de cosas técnicas que enriquecen el trabajo de Toto yo siempre me inclino un poco más por lo técnico me gusta mucho la producción musical entonces me fijo en eso yo escucho y les puedo contar que hay discos que yo tengo no necesariamente porque me guste la banda o probablemente tal o sea un fanático de ella sino que soy amante de los sonidos que se logran en el estudio y uno de los discos y uno de los grupos que logra eso es Toto junto con los que ya hemos analizado anteriormente Alan Parson Jeff Lime con Elo y otros más vamos a hacer hincapié en eso en discos que suenen y ven bien así que ¿no? de aparecer regresé ya es muy bien no, les he contado yo a los que nos están siguiendo que de repente ocurren estas cosas técnicas que no sabemos bien qué pasa es parte de la magia del directo ya estamos en vivo y esto es real siendo hoy las 27 de mayo las 20.30 es cosa de imaginarse la cantidad de gente que está en línea y que está haciendo cosas hoy en día sobre todo en estos días de encierro ¿no? de cuidarse pero retomemos Cristian sí retomemos estamos haciendo un repaso rápido por los discos y dijimos no queremos ahondar en cada uno porque es demasiada mucha información sí habíamos quedado aunque íbamos a entrar a este tremendo igual ¿ya? entonces aquí el año 82 esto ocurre ya el año 82 y este disco rojo ¿ya? que creo que ya todos conocen y gran parte de los discos rojos han sido exitosos ¿ya? creo que en el capítulo anterior también lo habíamos comentado que había o no en el episodio de Dire Straits ¿ya? que los discos rojos habían tenido bastante éxito teníamos el Making Moves tenemos el Toto 4 tenemos Bad English tenemos a King Crimson con Discipline ¿ya? todos discos rojos exitosos no sé ¿será coincidencia? no tengo idea pero ese disco es un bombazo es un bombazo también en general no hay disco rojo malo exactamente no hay disco rojo malo ¿ya? de este disco destaca una tremenda canción que señor director el track 6 por favor del EP4 ¿ya? es una canción por todos conocida ¿ya? ahí suenan unos timbales y hay una historia detrás una pequeñita historia detrás ¿ya? que es la canción África ¿ya? ¡uh! te voy a contar una pequeña anécdota de este disco hay dos grandes cosas con este disco el año 82 es lanzado este disco y también el año 82 es lanzado otro tremendo disco que es de otro artista que todos conocen y que ese disco obviamente es el disco que ha generado la mayor cantidad de ventas en el mundo yo estoy hablando de Michael Jackson y Thriller ¿ya? ¿qué pasa? ya les habíamos comentado que el tercer disco de Toto Turnback no había logrado una aceptación por el público tal como los sus antecesores trabajos previos sus predecesores ¿ya? ya sea el Toto debut y el disco y el segundo lepe que es Aedra Aedra por lo tanto una pequeña consulta hay un tema que a mí me gusta mucho de Toto Lía ¿en qué álbum aparece ese? Parenheit me despaneje me vino ahí vamos a tenemos que solamente me vino a eso a eso entonces retomando el tema teníamos el año 82 Thriller otro bombazo super venta exitoso el mismo año el mismo año que pasa que la discográfica les pide a los Toto muñecos pónganse las pilas queremos levantar venta ¿y qué pasa que es un disco que se se trabajó a presión ¿ya? pensando oye tenemos que empezar a volver a generar hits a generar canciones de renombre que queden en la memoria chura vamos 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 tenemos que pelear con Michael Jackson exactamente ¿y qué pasó? este disco se gestó en la misma época en que gran parte de los músicos estaba trabajando con Quincy Jones para producir Thriller entonces imaginarás el trabajo maratónico que fue estar en dos frentes claro pues ¿ya? recuerda que aquí tanto los hermanos por caro David Page y Steve Lucater ya tenía cuatro cuatro integrantes de cinco que estaban trabajando para Quincy Jones en Thriller siempre y a su vez presionados por hacer un LP nuevo un cuarto LP que se llama Toto 4 un cuarto LP y que fuera un exitazo o sea aquí estar a dos frentes y bajo presión o sea es difícil ¿sabes tú? un pequeño paréntesis ¿sabes tú que estos hermanos excelentes músicos ¿cierto? iban a trabajar también en otros proyectos de hecho tenía muchas conversaciones ¿no? con otros productores musicales para grabar discos pero ¿sabes qué? muchos de ellos los desecharon ¿sabes por qué? ¿ya? por caro por caro era un poco de humor no, así que gritarme interrupción bueno entonces aquí hay grandes colaboraciones también por ejemplo hay cuatro canciones que son emblemáticas del disco Thriller que es Beat It donde todos hablan de la canción Beat It de Michael Jackson a Eddie Van Halen se las manda con el solo y claro pero también se olvidan de que la guitarra rítmica es de Steve es de Steve Lugator esa canción ese riff es de él es de su autoría él está ahí los teclados también con Page ¿ya? la canción Human Nature también en los teclados está David Page en la percusión está Jeff Porcaro ¿ya? y en dos canciones más que son The Lady in My Life y Baby Be Mine ¿ya? donde los hermanos Porcaro también se lucen tanto en batería como en televisión así que esas son grandes colaboraciones que de las más emblemáticas y que si por ahí un amigo comentaba y preguntaba oye a Claren realmente si los todos estuvieron participando en la configuración del Thriller y es así luego en el año 84 otra gran colaboración es en el disco Victory de los Jacksons ¿ya? el disco que sorteó la semana pasada y que llegó a par un amigo de Talcahuano que es este disco que es Victory ¿ya? aquí también la colaboración de David Page y los Porcaro se hace notar en canciones como Wait y Torture y The Heart ¿ya? que son exitazos de ese disco un disco muy bien hecho luego del Toto 4 vendría un quinto LP y aquí hay un sonido pero excelentísimo ¿ya? hay una canción que me gusta mucho si yo directo por favor el track 8 del LP del LP quinto del quinto LP por favor esa es la canción Endless que abre el lado B de este disco que es un sonido impecable en lo que es los teclados ¿ya? yo creo que todos conocen esa canción o la han escuchado cuéntame Alvarito tú decías algunos nombres por ahí ¿qué pasa ahí? no sí me atrevería a decir esto es solamente una cosa así como de te recuerdo que yo creo que Toto debe ser la banda que más canciones con nombre de mujer tiene me atrevería a decir sí no sé si a ti se te viene alguna otra banda que tenga nombres se me vienen a la mente varios nombres sí muchas canciones con nombre de mujer así es decía yo Lía Roxana Pamela ¿qué otra más? no sé si África se refiere a un nombre pero igual es un nombre es un nombre femenino continente o no igual es un nombre femenino Carmen tienes Melanie tienes Ana sí y ya contamos cuántos como ocho ocho o nueve a lo largo de su discografía siempre hubo nombres de mujer asociados Carmen hablando de Isolation del quinto LP Carmen es una canción de ese disco que también tiene muy buen sonido luego de eso viene Farence que es un sexto el sexto LP de estudio ya eso estamos hablando ya del año 1986 me parece mucho si no mal anoté en mis apuntos 1986 y aquí hay una sorpresa ya señor director por favor el track 9 el track 9 del LP 6 y ahí la canción Don't Stop Me Now hay una participación emblemática de un gran músico de todos los tiempos un jazzista llamado Miles Davis ya ese tema cierra ese disco ya y la trompeta que aparece ahí con ese con ese filtro característico de Miles Davis es inconfundible ya ese es un LDP redondito Farence también de bajo perfil ya casi siempre cuando uno habla de Toto es el tema es el tema el debut el cuarto LP y Seven One y Seven One es uno que es el LP con el cual vamos a cerrar ahora es uno de los LPs que tuvo mayor éxito radial ya porque tuvo muchos hits ya este disco morado de nuevo con la espada y la y la circunferencia ya estamos hablando del año 1988 así es sí pero también dentro de la historia es como como de todas las historias del mundo también hay cosas bastante tristes ¿no? sí cosas que lamentar y me refiero precisamente a la a la enfermedad que contrae Steve ¿no? para ese último año claro y el cual es reemplazado por este barboncito que también toca con con Phil Collins ¿cómo se llama? a ver si un amigo está por ahí atento y nos puede decir cómo se llama si no, no, no no es Cicito parece Cicito pero no es tiene la vida de Cicito pero no es Cicito no tengo el nombre ahí tengo el nombre ahí pero si un amigo puede colaborar y nos dice cómo se llama este bajista que tiene un nombre bastante particular que estuvo con Toto por ahí en un par de giras no sé si pero disco no grabó sí porque ya Toto prácticamente ya no estaba haciendo trabajos de estudio me parece ahora lo reemplazo a otro otro bajista no recuerdo su nombre y voy a aprovechar ya que estoy echando una mirada acá a ver si nos han saludado más amigos Rodrigo Sandoval ahí muy atento compartiendo con nosotros Alex Quesada desde Chiloé nos mando un saludo Alex Quesada ¿dónde está? quiero ver por ahí está por ahí está 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 en un comentario arriba de Rodrigo saludos Cristian desde Chiloé muy bueno el programa hoy le mando un saludo a mi amigo Alex Quesada porque Alex Quesada fuimos compañeros en la básica muy cerca de mi casa hace muchos años hace muchos años así que te envío un gran saludo Alex la otra vez habíamos conversado hace tiempo me he hecho una consulta a propósito habíamos perdido el contacto a propósito a propósito de grandes músicos de grandes guitarristas Alex García también ahí está gran guitarrista también sí por supuesto y ahora podríamos ser una especie de Luthier está entregando sus conocimientos sí muchos conocimientos en la guitarra en cuanto a calibraciones y mucha información más Alex García calibración de instrumentos ahí en Facebook aprovecho de pasar el aviso oye y a propósito de guitarrista a mí me llama mucho la atención de que dentro de esta bueno sabemos que dentro de las redes sociales y sobre todo Facebook nada es lo que parece es todo a veces muy superficial pero me he dado cuenta que las encuestas que salen por ejemplo acerca de guitarristas de los mejores guitarristas no me gusta ese término de los mejores músicos los mejores guitarristas nunca es nombrado Luke Taker nunca es muy difícil que aparezca nombrado Luke Taker dentro de 10 guitarristas pero tiene reconocimientos de músicos como Steve Bay o el mismo Eddie Van Halen que reconocen en todos los miembros de Toto los mejores músicos del planeta o sea de ese nivel estamos hablando de gente de neófitos recién aparecidos estamos hablando de Eddie Van Halen entonces si él dice que los músicos de Toto colectivamente son los mejores del planeta yo le pongo ficha como se dice yo creo exactamente oye otro datito más también ahora que sacó del tiempo Bobby Kimball estuvo en Temuco no sé quién tuvo la oportunidad de ir a verlo y sobre Bobby Kimball te voy a también hacer otro paréntesis porque dentro de las de gran parte de las 10 conformaciones aproximadas que tuvo la banda y me acabas de recordar eso que el puesto más inestable en la banda fue el de vocalista ya sabíamos que Bobby Kimball partió este gordito de bigote partió cantando en Toto desde su inicio y luego ya sale cuando se graba el disco 4 este disco rojo y ahí tienen un altercado de diferencias de opiniones este tipo también estuvo metido en la droga estuvo Bobby Kimball claro estuvo en prisión y ahí fue cuando lo despidieron de la banda de hecho es uno de los porcaros porcaros el que le pide que Bobby por favor la PLR claro entonces oye cortito si cortito esto es lo bonito de poder interactuar con la gente que está ahí viéndonos Luis Núñez nos dice claro que es Lee Clark Lee Clark el bajista que reemplaza después a Borcher buenísimo dice cuando vinieron a Viña claro que sí claro que sí se nos ha olvidado eso de Viña cuando vinieron a Viña los músicos del orquesta del festival se rendieron ante todos todos de pie y un aplauso unánimo si por supuesto si todos nuestros amigos también tienen algo que decir tienen algo que aportar aquí todos rendemos todos opinamos y esa es la riqueza de estos videos y por eso los invitamos a participar a que nos sigan a que nos vean continuamente estamos haciendo estos programas de forma más más continua y aquí la idea es que todos apostemos todos participemos y todos aprendemos así que se agradecen todas las opiniones y todos los comentarios así que esto realmente se hace con mucho cariño y entusiasmo te iba a comentar que bueno no importa retoma de cualquier punto anterior hay que retomar de cualquier punto anterior como cuando uno lee no importa que ya no importa ah del asunto de que el puesto de vocalista fue el más inestable entonces después de la partida de Gimbal y tras una intensa búsqueda de vocalista que no tenían llega Fergie Federickson y ahí graban el álbum 4 o sea perdón el quinto álbum que es Isolation ¿ya? Isolation el cual les comentaba que tiene muy buen sonido luego de eso llega a Farenje y llega la entrada de un gran vocalista que en los años del 87 88 la rompe también con el LP 7-1 y te voy a mostrar aquí un disco que tenga algo de relación ¿ya? ¿ya? es la banda sonora de ET ET y este y este y este álbum es producido por John Williams ah claro médico médico bueno John Williams bueno aparte de hacer Star Wars es el padre de Joseph Williams el nuevo vocalista de ese todo mira si todo está entrelazado todo relacionado eso es lo fantástico de esto es el padre de Joseph Williams ¿ya? que después luego se incorpora en este álbum 7-1 y quizás un poquito antes y ahí hay grandes temas para me la está por ejemplo vamos a poder señor director ¿puede poner el track 10 por favor? ¿ya? del disco 8 que es un tremendo temazo ¿quién no se bailó este disco? esta canción en las discos faltanza a escuchar por ello ¿no? estoy hablando de Stray for the Heart Stray for the Heart así que ese ese tremendo ese tremendo tema es parte de este de este disco ¿ya? así como con tantos otros otros exitazos de ahí ¿sabes que estaba leyendo aquí dentro de los datos que tengo aquí a mano? dice que Steve por caro es el compositor de Human Nature de la canción de Michael Jackson de Michael Jackson dice que es el compositor dice el músico compuso la canción Human Nature de Michael Jackson interesante buenísimo buenísimo así de capo así de choros exactamente ¿no? si no estamos hablando de cualquier músico y yo ahora los voy a aburrir un poquito con una una lista de músicos o de colaboraciones que han sido emblemáticas y que yo creo que gran parte de las personas va a conocer los discos que voy a mencionar en donde fueron partícipes por ejemplo Michael Page que es el tecladista ya les estoy hablando de Joe Cooker en el álbum I Can Stand A Little Rain ya y en el año 1978 está participa en Foreigner con Double Vision las Pointer Sisters las Pointer Sisters con Energy en el año 78 luego 1980 Elton John 21 and 33 Aretha Franklin con su lv Aretha del año 80 George Benson Give Me The Night Give Me The Night Chicago con el álbum Chicago 16 en el año 82 el mismo año con Donna Summer en un álbum homónimo Thriller que ya lo mencionamos y Victory en el año 84 luego aquí hay un paréntesis de la banda en el año 85 se forma la gran banda Far Corporation que involucra a Locator a Bobby Kimball y el y el batero ya en el álbum Division One y el álbum Division One de Far Corporation tiene un tremendo tema un tremendo temazo que es un cover de Stairway to Heaven de los Led Zeppelin por favor busquenlo busquenlo no sé si se acuerdan de ese de ese tema que es un es un es como un un cover pero es épico esa batería es épica ahí ya luego en el mismo año 85 USA for Africa todos los artistas en en función de la causa de de la muerte de hambre en África y todo lo que conllevó la esa 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 ese gran evento mundial después Michael Jackson Bad y Dangerous ya y últimamente el año 90 1999 coopera en Motley Crue con Generation Swine ah buena Motley yo no tenía ni idea yo en la revisión que hice no tenía ni idea en cambio por ejemplo Steve Lugater trabaja con Diana Rose Alice Cooper Barbara Streisand y el año 78 antes del debut en Totally Hot de Olivia Newton-John en el tema A Little More Love ya luego Elton John con Vixen of Love Quincy Jones trabaja con Quincy Jones en The Dude el productor Laura Brannigan Lionel Richie Gina Easton Paul McCartney Chaka Khan Richard Marks y Roger Luthaker Steve Lugater Roger Waters en A Music to Death en el año 1916 ah si entretenido hasta morir una cosa así significa eso algo así entonces oye hay un tremendo disco de Roger Waters no lo conozco no lo conozco si no la calidad de los músicos de sesión ahí la calidad de músicos de sesión ahí bueno ahí 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 lo muestro oye voy a aprovechar aprovecho mira estaba leyendo aquí que nos cuenta que aquí hay un testigo presencial de la presentación de Kimball en el en el casino en el casino dice yo estuve en la presentación de Kimball dice que ahora ya está afectado de Alzheimer no mira datos nuevos que no sabíamos posiblemente se le ha podido ver en presentaciones dice de invitados pero más que nada de una forma presencial si está sufriendo Alzheimer que es muy lamentable claro bueno Rodrigo nos sigue nos sigue comentando Rodrigo Sandoval Joseph William nos dice que tiene un registro pero del demonio nos dice que más ajá Storm Flopping You temazo del álbum que habías mencionado tú anteriormente Cristian Jorgito Méndez a ver nos dan una información acá de La Espada a ver qué dice dice La Espada es porque gran parte de las canciones de la banda son influenciadas por la edad media de Inglaterra no sé puede ser puede ser cosas de músico solo hay que recordar que los que todos son músicos norteamericanos no ingleses pero por supuesto que alguna relación por ahí tiene que haber no sé yo no tengo esa información ni del nombre ni por qué el nombre aunque me quedo con eso de Totus en su integración musical prefiero esa tesis yo creo más que no tenía el nombre yo creo que lo que menos se preocuparon fue el nombre estos gallos están solamente enfocados en producir música de calidad yo creo que nunca a pesar de que igual el flagelo a las drogas siempre pasa por los rockstars también no hubo excepciones acá el mismo Kimball que fue parte de la banda no sé si los otros pero muchas veces la fama llega a las personas que no saben manejar ya es el caso de grandes artistas que han caído en esto o sea los mismos Poter Tzu Elvis Presley por llamar a algunos han sido parte de de esta condición de que el manejo de la de la fama los aborda y no saben cómo enfrentarlos o sea tienen todo a un chasquillo los dedos si de hecho y solamente como comentario aparte porque también vamos a ahondar en un futuro a Depeche Mode pero su vocalista David Gunn él decide salir de Inglaterra e irse a vivir a Los Ángeles a Estados Unidos precisamente porque uno de sus propósitos o sueños era ser un rockstar y tener una vida de rockstar y casi se nos va casi se nos va como dos veces pero afortunadamente cajan para ratos pero solamente un comentario acerca de lo que tú decías Cristian del flagelo de la droga que siempre está presente en grupos de éxito de una u otra manera así es bueno en general lo que sabemos de la banda es que también sufre varios reveses fuertes ya hablábamos de la enfermedad paralizante de uno de los porcaros y anteriormente la baja en la tras la muerte de Jeff Porcaro al baterista producto de un ataque cardíaco que se supone que en la autopsia declararon fue por presencia de pesticidas en su organismo ¿ya? luego de ahí desde el año te estoy hablando ya sobre el 90 o 94 por ahí tiene que haber sido en uno de los álbumes hay una canción dedicada a Jeff Porcaro ¿ya? que se elabora en una presentación en vivo ¿ya? la banda empieza después a girar a hacer presentaciones en vivo tiene alrededor de 6 LP ¿ya? uno de los primeros que es Absolutely Live recopila toda la historia de la banda desde el 7-1 hacia atrás ¿ya? luego hay una serie de recopilaciones por ejemplo el Present to Past que es un es un tremendo disco que es muy buscado últimamente en vinilo ¿ya? sí hace tiempo lo traje y se vendió pero inmediatamente ya está ya está está por ahí sí está por ahí entre nuestros colaboradores nuestro me parece mucho que Marcelo Marcelo Soto me parece la gracia es que tiene cuatro temas inéditos esa es la gracia de ese disco es una gran compilación de todos los éxitos desde 7-1 hace atrás ya de que toda la música de Toto que gran parte de nosotros la conoce y tiene cuatro temas ese es uno de los plus de ese disco que los invito a que lo busquen que es es una sí y sí y lo bueno que se da una de las cosas que pretendemos haciendo este programa es la interacción con los que nos están viendo y aquí se juntan dos cosas y aquí se cumple tan bien lo que nosotros esperamos nos decía Jorge sobre la espada que era un poco sobre las influencias de la edad media y Rodrigo Sandoval complementa dice que San George and the Dragon es un claro ejemplo absolutamente tiene toda la lógica ahí se da la lógica sí qué bueno qué bueno que gracias chiquillos por esos aportes que van a nosotros mostrándonos y enseñándonos cosas que no sabemos con certeza y también acá nos manda un link Alex García acerca de lo que estamos diciendo medio alemán anuncia que Bobby Kimball el ex toto sufre de demencia claro sí bueno lamentable bueno nos dicen de que de pasto por cien también lo tiene yo lo acabo de adquirir pero en cassette en cassette en cassette en pasada sí por supuesto por supuesto ya ya no puede que ayer lo haya pasado sí ah mira mira Rodrigo qué bueno Rodrigo tus aportes son excelentes child and them tema de video chile claro que sí claro que sí 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 claro que sí claro que sí 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 claro salía ahí con su con su con sus monitos salía como la carta de colores la carta de colores ¿cierto? la carta de ajustes salían los videos y había aparecido un montón con claro que sí claro que sí y eso pasa que hay muchos temas hay muchas canciones y lo decíamos también en el programa anterior con Alan Parson que son temas instrumentales pedacitos que van saliendo por ahí y que están en la memoria ¿cierto? de la gente así que por eso la invitación es a escuchar y estamos haciendo una invitación abierta a escuchar lo que ya hemos presentado escuchen sí perfecto tienen que escuchar Electric Light Orquesta ya que son ¿cierto? adeptos a la música en vivo o en el formato que sea no importa Electric Light Orquesta tienen que escuchar Alan Parson tienen que escuchar ahora Toto que le estamos presentando porque estamos realmente son como se dice por ahí filetes en cuanto a armonía ¿no? y en cuanto a su calidad de producción musical son discos que se escuchan excelente de a gusto crean unos planos unas sensaciones fantásticos y eso es lo que invitamos a la gente sí definitivamente hay bandas que suenan impecables ¿ya? en este claro en esta serie de programas pretendemos realzar discos que nosotros estimemos que son que hayan sido de impacto ¿ya? dentro de lo que ya hemos revisado en estos cinco episodios en el primer episodio vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos hecho desde el principio del año empezamos hablando sobre el retorno del vinilo y también hablamos sobre la Electric Light Orquesta hicimos un breve resumen ahí un repaso de Elo de lo que fue el trabajo de Jeff Linn en el segundo episodio ¿sí? dime sí todavía nos queda un montón de música por recomendar por escuchar totalmente en el ya habíamos hace poco hablado de los Dire Straits ¿ya? con este tremendo álbum que es Broadway Sin Arms y en el capítulo anterior hablamos de Alan Parsons Project y A In Sky que también fue un superventa de su época y ahora retrocedimos un poco en el tiempo para volver al año 78 con Toto y su debut que es un disco como dijo el amigo ahí Patricio Fuentealba es un disco sólido macizo un disco obligatorio de cabecera para todo coleccionista y no se equivoca ¿por qué? porque este disco es de principio a fin es bueno de principio a fin desde el track uno que empieza muy potente con esa introductora instrumental que es ya el Anden que como mencionaba ahí Rodrigo es es el tema que introducía en los VHS a no incurrir en la piratería claro de hecho nuestro amigo Alex nuestro amigo Alex García nos manda ahí un pequeño link con el video gracias gracias Alex lo vamos a escuchar de Chile exactamente si cuando tú pones ese disco viene enseguida la memoria se entera cuando nosotros íbamos al video club a arrendar el VHS al blog o cualquier otra red de videomanía o hipovideo que se yo me acuerdo que había varios y salía ese que había que exigir el sello de calidad ADB no se te acuerdas y no a la piratería y un montón de cosas no a la piratería aquí mira aquí hay un comentario bastante importante Luis Núñez nos dice ambos bajistas han acompañado a Phil Collins en muchos concertos a mí quiero aportar que hay algo peculiar entre Phil Collins y Toto ambos mis favoritos por cierto los bajistas también han colaborado con ambas bandas posterior al fallecimiento del gran maestro Mark Porcaro fue reemplazado por Leland Lee Slark caballero de Barba Larga y también en sus últimos conciertos fueron por el bajista Nedan Isitanist también participa como bajista de Eric Clapton entre otros oye pero qué buenos aportes esto que nos hacen los amigos esto es lo que da da gusto da da gusto hacer este dedicar este espacio para que también nuestros amigos comenten y nos aporten y aparece nuestra amiga aquí Patricia Andrea Patita claro por supuesto y no es menor lo que dice porque no lo dijimos no lo dijimos pero vamos a repetir abiertamente lo que ella comenta acá dice efectivamente pues el disco de Toto es uno de los mejores discos debut en la historia del rock sin duda sin ninguna duda nadie puede decir lo contrario nadie puede decir lo contrario no porque qué pasa que en el tiempo se consagraron prácticamente todas las canciones como hits yo una vez yo una vez le comentaba a un cliente cuando yo hubo un tiempo que tuve prácticamente toda la discografía la primera discografía de Toto desde el debut hasta Seven One y es y son estoy hablando de 7 o 8 discos que se venden todos salvo entre Isolation y Fahrenheit o anteriormente hay un disco que se llama Dune que es la banda sonora de una película ¿ya? y ese es desconocido y muy poca gente lo conoce entonces como que no cuenta pero todos los discos se venden todos los discos de Toto se venden son sandías calables así que como te digo cuando le comentaba a esta persona dije mira este disco a pesar de ser un debut yo lo podría considerar un grande éxito así de corto así de corto es como el disco 4 el disco 4 también es es como alguien te diga sabes que yo quiero tener un disco de Toto ¿cuál me recomienda? no, difícil difícil y el 4 ¿ya? sí, voy a decir algo ¿y qué pasa? que sin sin menospreciar ni desmerecer la opinión de algunas personas una vez escuché por ahí una persona me dijo me dijo ¿y qué temas trae este disco? y saltó otro de por ahí fue en una expo y saltó otra persona por ahí y me dijo el que le está preguntando qué canciones tiene este disco es porque no tiene idea quién es Toto me está preguntando con el disco 1 entonces me dijo si te preguntan eso es porque no tiene idea quién es Toto y efectivamente claro era un cliente inicial que a lo mejor quería empezar a conocer la banda pero suele ocurrir si hay gustos para todo por supuesto si para eso estamos pues parte de nuestro objetivo dentro haciendo este programa y por supuesto haciendo la expo vinilos por eso nos dedicamos a eso no solamente a escuchar música sino que a predicar la palabra del vinilo exactamente prácticamente nuestra única religión exacto así que Alvarito ya siendo las 21 casi las 15 empezamos ya a despedirnos nuevamente agradecer la compañía la sintonía y el hecho de que hayan interactuado nos hayan comentado nos hayan aportado nos hayan corregido mira se les agradece de todo corazón si este programa como les decíamos está hecho con mucho entusiasmo queremos continuar en compañía de ustedes aportándoles lo que sabemos hacer y lo que nos apasiona exactamente si ha sido como siempre un agrado compartir la información que nosotros manejamos y por supuesto complementarla con los aportes de nuestros amigos que están ahí comentando en Facebook y por supuesto siempre el soporte técnico y la dirección de James Pino de Factor 80 sin eso estaríamos en la casa viendo alguna película de Netflix y no compartiendo esto tan hermoso con ustedes se agradece la sintonía hasta el final ya siempre hemos detectado de que todos nos acompañan hasta el final de la transmisión y eso para nosotros es muy valioso es muy alentador es muy motivante ya así que por favor les invitamos que también puedan compartir esta transmisión en sus perfiles nos apoyen y de esta forma estarán contribuyendo a que nosotros podamos generar también más material y se difunda esta palabra que queremos que sea prácticamente llegue a muchas personas y se vayan adquiriendo nuevos conocimientos o entretenerlos de alguna forma exactamente los videos los pueden volver a ver ¿cierto? quedan alojados en la página sí sí y sugerir sobre todo sugerencias queremos muchas sugerencias con respecto al programa con respecto a qué disco ¿cómo se llama? analizar presentar eso es te vuelvo a mi parte Cristian ya ya me empiezo a despedir ha sido un agrado así que chiquillos un abrazo nos vemos la próxima semana y a cuidarse sobre todo a cuidarse y a escuchar buena música a escuchar mucha música porque eso nutre el espíritu humano así que eso quedan invitados entonces para el próximo miércoles y a través de los canales oficiales ya sea el fanpage o mi perfil personal o el youtube o instagram se les va a presentar un nuevo afiche con el episodio 6 dedicado a algún gran artista que haya tenido impacto en los últimos tiempos así que desde ya comenzamos a despedirnos un gran abrazo para todos la vencer bien las manos y no salgan tanto ya a cuidarse chau chau muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.